Seguidor de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. La gobernación del departamento del Cesar firmó dos convenios, todo esto con el fin de fortalecer el debilitado IDRE. Bueno, por eso estamos el día de hoy firmando dos convenios que suman 1.100 millones y bueno, con esto queremos darle un apoyo contundente al instituto que tiene una historia bien amplia. Queremos darle un apoyo bien importante también a los funcionarios de esta entidad que no se le paga desde hace 20 meses. La mañana de este martes, la asamblea del departamento del Cesar realizó un debate de control político a la empresa Aguas del Cesar. La diputada Claudia Margarita Zuleta en medio de la sesión afirmó que solo seis municipios de 25 del departamento tienen garantías de agua potable, lo cual muestra el rezago que se tiene en esta necesidad básica. Cuando se diseñó este cómpus, existían en el país, querido referente, más de 12.000 empresas de servicios públicos, 12.000 empresas y 1.000 municipios. Era, digamos, una impresión demasiado alta de operadores. Con la presencia del director de Antisecuestro y Antistorsión de la Policía Nacional, se realizó un consejo de seguridad en el municipio del COPEI. Nos permite a mí, como director al Antisecuestro, el director general Fernando Corilio Ruego, entender las preocupaciones de la comunidad del COPEI, pero también él nos permite, a través del liderazgo de nuestro alcalde, proponer un plan de convivencia y seguridad ciudadana que se va a denominar COPEI Seguro. Y, en ocho días, lo estaremos presentando a través del comandante del departamento. Gracias por la presencia de los comerciantes. Gracias por la presencia. Un joven de 21 años resultó baleado, momento en el que realizaba una recolección de mangos. Luis Adrián Sarmiento recibió el disparo en el pie izquierdo. La comunidad del barrio La Nevada, en Valledupar, en Ardecira, tomó justicia por su propia mano, luego de porfinarle una golpiza a un presunto delincuente.